¿Qué es la violencia de los derechos humanos en la región? Pues mira, nosotros logramos documentar en forma bastante concreta y probada la ocurrencia de múltiples violaciones a los derechos humanos que constituyen, por su carácter generalizado y sistemático, pueden llegar a constituir incluso crímenes internacionales. Menciono particularmente casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. A lo largo de todo el recorrido, múltiples casos de personas fracturadas, golpeadas, atacadas. Incluso encontramos un caso terrible de empalamiento a un joven de entre 22 y 25 años en la vereda La Germania que le fue introducido un bolillo por el recto. Encontramos intimidaciones de carácter sexual contra mujeres y hombres indiscriminadamente. Encontramos también detenciones arbitrarias e ilegales a lo largo de toda la zona. Es decir, encontramos acciones que se asemejan a actos de discriminación por tema de raza y por tema de pobreza. Nosotros creemos que como garantías de no repetición y mecanismos de reparación, es urgente la disolución del escuadro móvil antidisturbios como una fuerza de contención de la protesta social en este país. Gracias por ver el video.